Hola amigos, somos Evelyn y Félix, quienes actualmente estamos haciendo el máster en Tecnologías Aplicadas al Aprendizaje. Y nosotros, en esta oportunidad, queremos ofrecerles este curso de herramientas de la web 2.0. Hablar de las herramientas educativas de la web 2.0 comienza por preguntarnos qué significa la web 2.0. Para nosotros puede ser un paradigma nuevo, porque habríamos que pensar que antes existió una web 2.1 y que de repente al futuro habrá una web 3. El temario que vamos a desarrollar en este curso comprende una serie de herramientas que están en la web, como los blogs, el wiki, las presentaciones en línea, los procesadores de texto y hojas de cálculo en línea, las fotos y videos en línea y el podcast, entre otros. Bueno, eso también va a ir acompañado de lo que ya decía Félix, una introducción de lo que es la web 2.0, una introducción de lo que es la web 1.0 y una diferencia entre ambas. ¿Es un término confuso? ¿La web 2.0? ¿Es una web social? No hay un acuerdo único sobre ese término. ¿Es un estado de la mente? ¿O es como el porno? No podría definirlo, pero lo reconozco en cuanto lo veo. La web 2.0 se refiere a una segunda generación basada en comunidades de usuarios y una gama especial de servicios, como las redes sociales, los blogs, los wikis, que fomentan colaboración y el intercambio ágil de información entre los usuarios. Entonces, por lo tanto nosotros queremos tener en cuenta todo esto y poderles enseñar todas estas herramientas, tal vez no todas, pero algunas de estas herramientas que les permitirían navegar por esta web 2.0. ¿Qué aprenderemos? En este curso desarrollaremos conceptos, palabras claves y sobre todo la aplicación. En los conceptos empezaremos por enseñarles cómo es el uso de la plataforma, la web de lectura y la escritura y cómo lo podemos desarrollar controlado por los usuarios. Y las palabras clave que ya mencionaba, que todos las vamos a ir aprendiendo a medida que ejercitemos la práctica del curso. Es decir, vamos a ir desde un micro contenido hasta un macro contenido, expresándolo en conversaciones, en colaboraciones del grupo de trabajo y sobre todo que le demos una aplicabilidad como usuarios individuales.